Somos capaces entre todos de hacer una ley que ampare todos los derechos, tanto de los usuarios como de nosotros, como de todo el sector de la industria en general. Dicho esto, pues reiteramos también la posibilidad del autor de decidir. Es que el autor puede decidir qué hacer con su obra. Puede irse por copyright, puede irse por copyleft, tiene muchas opciones y aquí tenemos una gran abanderada, pues tenemos unos grandes abanderados de todo el tema de copyleft, de creative commons, de la cultura libre. Esto de la ley no implica olvidar esto. Tenemos que recordarlo, pero recordárselo al autor que él tiene las dos posibilidades. Tiene tanto la posibilidad de la cultura libre como la posibilidad del derecho de autor. En ese sentido, y ya retomando el texto, yo sí estoy de acuerdo en que, Primero, decir muchas cosas en este momento es apresurado, por lo que acabamos de hablar. Son cinco minutos de exponencia y todavía falta mucho. Pero al ministerio sí le preocupan unos puntos focales y es insistir en el procedimiento, en aclarar más el procedimiento. El tema de la terminación de cuentas del usuario para nosotros nos parece un tema muy, muy, muy delicado, digámoslo así. Y ese tema de terminación de cuentas, si bien, si se hace, se tiene que hacer como, ojalá, como una de las últimas medidas para protección del derecho de autor. Ese tema de terminación de cuentas es esencial. Analizar. El otro tema es que esto, como pueden ver, es un pedacito de toda una política macro que deberíamos tratar de implementar. No solo el ministerio de TIC, sino todos nosotros. Y eso, incentivar esa cultura de contenidos digitales implica mirar todo el tema de medios de pago, de los micropagos, de todo el tema de comercio electrónico, el tema indispensable de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Nosotros sí creemos, al igual que, bueno, no sé si ya vieron el informe en Inglaterra, del informe Hargraves, que dice, tenemos que mirar la big picture, todo en su conjunto. Yo sé, estoy de acuerdo con Graciela, que la idea de esta ley no es que se meta todo aquí, pero sí tenemos que analizarlo todo en su conjunto en estos momentos, aprovechar el impulso. Y este impulso tenemos que adoptarlo tomando específicamente estos principales focos. Obviamente, el tema de modelos de negocio es indispensable. Crear un ecosistema de modelos de negocio fáciles y fácil acceso para los usuarios y para también los creadores de contenido. Entonces, también deberíamos empezar, y ya lo estamos haciendo todos, yo creo, pues tenemos que seguir insistiendo en crear mecanismos de licenciamiento más eficaces, ventanillas más rápidas, etc. Pero todo esto es una gran estrategia que tenemos que empezar a hablar entre todos. Y todos es, de acuerdo, no solo nosotros, Twitter, Facebook, todos los que están blogueando, todos nosotros desde el sector privado y público, tenemos la oportunidad, esto es una gran oportunidad de hacer que Colombia sea una Colombia digital. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya, rescatada. Seguimos con Héctor Urrea, el director jurídico de Telefónica. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre termino quedado, sentándome en la mitad de los principales actores de esta discusión, y es entre los usuarios, por decirlo así, los representantes del derecho de autor. Nuevamente me corresponde hablar como proveedor de acceso a internet, pero no sin antes dejar claro luego de las últimas intervenciones que, del lado académico que también analizo el tema, sí, por lo menos por lo dicho hasta esta reunión, me inclino mucho más del lado izquierdo, medio de la mesa, que el de la derecha. Ya llegamos entrando en materia. Esta ley está prevista en el grueso de sus artículos, como un procedimiento en el que se busca encontrar la exoneración del proveedor de servicios de internet. La ley, en últimas, no es su foco decir quiénes son los usuarios de internet, qué derechos tienen, ni quiénes son los titulares o representantes de derechos de autor y qué pueden hacer o no. Sin embargo, la discusión se centra entre esos dos extremos, y entre quienes podrían ser, digamos que titulares de derechos y posibles reclamantes de una infracción, y usuarios que dicen, pues yo puedo usarlo y si lo uso bien, pues no tengo ningún problema. Sin embargo, el tema, reitero, se centra en los prestadores, en los proveedores de servicios de internet, cosa que si uno mira nuevamente la discusión, lo que introdujo el senador Barreras, pues parece que el proyecto, aún como está en este momento, no refleja esos intereses, esa intención de que esto hable del buen uso de las tecnologías, de los derechos al acceso a la información, del respeto por la titularidad de los derechos de autor. Simplemente busca ver cómo le pasamos, y lo voy a decir aquí muy abiertamente, cómo le pasamos la papa caliente, al que por estar en internet, proveyendo un servicio, es el llamado a tratar de solucionar lo que pase entre usuarios y titulares de derechos de autor. Y no está mal. El tema es cómo se hace. Yo, sin alargarme, digamos que como telefónica hemos planteado, de primera instancia, que sigue acogiéndonos al esquema jurídico, al ordenamiento jurídico colombiano, a su estructura básica. Estamos del lado de lo que dice, de lo que ha dicho Lorenzo en varias oportunidades, y es que es un Estado social de derecho, hay unos temas de debido proceso, y esto, cualquier decisión al respecto sobre unos derechos u otros las debería tomar un juez. Y no, yo, por ser el prestador de un servicio que, entre otras cosas, simplemente pongo el medio, yo reitero eso, en la mayoría de los casos se pone el medio, tengo que entonces, en últimas, verme abocado a entrar en un conflicto entre usuarios y titulares de derecho, porque alguno de los dos cometió una irregularidad, o probablemente porque ninguno cometió ninguna irregularidad, pero sí me asumo una carga operativa administrativa muy fuerte, y un riesgo de responsabilidad, a su vez, muy fuerte. Y una cosa es que yo hoy en día, y ahí hago un pequeño paréntesis, hoy en día yo tenga el incentivo de masificar los accesos a Internet, para que los usuarios cada vez accedan más, a mayores velocidades, en mejor capacidad, y que a su vez, más titulares de contenidos incluyan más obras, porque quieren o porque terminaron incluidas ahí. Pero sí me generaría un disincentivo que yo tenga que estar invirtiendo un montón de recursos para después tener que andar respondiendo por problemas de terceros. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, yo no soy proveedor de contenidos, yo no manipulo contenidos en la red. Yo albergo contenidos, normalmente cuando hago contratos, muy pocos contratos, con clientes como por ejemplo pequeñas y medianas empresas, en donde las reglas del juego, si bien son otras, no dejan de estar, digamos, relacionadas con lo que estamos de hablando. Cierro el paréntesis hasta ahí. Llegamos a proponer en la semana pasada, creo, una alternativa, incluso en contra de nuestros primeros argumentos iniciales sobre el procedimiento, diciendo, bueno, está bien, esto es un lío. Y si nos vamos a una denuncia ante un juez, o digamos, ante un fiscal, o ante una autoridad judicial, para cada reclamación que haya por un titular o representante del estudio, doctor, pues seguramente esto no va a funcionar porque en las 72 horas, en los 14 días, se puede hacer maravillas en Internet. O sea, puede uno hacer y deshacer. Entonces sí, pues tiene sentido, ¿no? Pues el juez es complicado, esto hay que buscar una cosa ágil. Entonces llegamos a proponer que fuera un procedimiento a instancias del programa de acceso a Internet, pero por una sola vez. Y no que me quede yo, como uno lo lee del proyecto y pueda que me equivoque, y retomo lo que dijeron algunos, tal vez muy rápido de analizar y no lo haya leído entre líneas, pero sí me queda muy difícil a mí entender que si me peguen la solicitud de retiro, con el lleno de los requisitos, yo diga, ah, pues sí cumple. Entre otras cosas, el proyecto pareciera que dejara que yo valore si lo bajo o no. Que también parece grave, porque ahí estoy volviendo a volver mi juez. Es que si fuera, señor, los requisitos son tres pasos. Uno de color rojo, uno de color verde y uno de amarillo. Pues salvo un daltónico, uno sabe que esos tres colores son esos tres colores. Y si los cumplieron, pues mire, lo bajé. Pero el proyecto parece dar la idea de que yo puedo decidir si a pesar de llenar los requisitos lo bajo o no. Complejo. Complejo, porque si no lo hago, el que me lo hace ahorita dice, pero mire, le llené los papeles. Y por el otro lado, el usuario me va a decir, ah, pero es que usted podía decidir, ¿por qué me lo bajó si usted podía decidir? ¿Qué no? Usted debería garantizarme mi derecho como usuario, no es que yo tenga un contrato con usted. Por ejemplo. Tema complicado ese del procedimiento. Entonces dijimos, está bien, pero hágámoslo por una única vez. Pasó un problema de un titular que ve que le están molenando sus derechos en Internet. Pues por única vez vaya al ISP y diga, bueno, ayúdeme. Y es así. Colaboración. Más no papel de juez del ISP. Y si quien tenía el contenido y supuestamente fue el que lo violó, le digo, mire, señor, me tocó bajárselo porque hay un titular que dice que es, me pasa los documentos y me dice, no, mire, yo sí tengo derecho para tenerlo ahí. Y, ah, pues, por favor vaya donde el juez y resuelva en otra instancia. Porque lo contrario me quedo yo indefinidamente resolviendo solicitudes de subida y bajada de contenidos. Y vuelvo y digo, no son mis contenidos. Yo no tengo por qué responder por eso. Sí, 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 discrepo de lo que mencionaba, por ejemplo, el doctor Monroy. Esto no es tan fácil como en el caso del servicio público de energía o de agua que yo llego y encuentro un contador ilegal. Pues por un lado es que es claro que es ilegal porque el contador es el que es o no es el que es. Y segundo, pues con quitar el contador yo no estoy, por lo menos potencialmente, vulnerando el derecho de un tercero.